Pásame el link Now it's the link with me, bitch You really want a boy like me You really want a life like this So hard, so hard, so pleased Tonight you gon' be my bitch Seguro que me quiere a mí Y afrontar una vida así Entonces mami solo prende el cheese Bótalo y déjame subir You really want a boy like me You really want a life like this So hard, so hard, so pleased Tonight you gon' be my bitch Seguro que me quiere a mí Y afrontar una vida así Entonces mami solo prende el cheese Bótalo y déjame subir Girl, if you down for a boy like me I will be down for a girl like you So we gon' stay all night away Prendelo ma mientras suena el thing Mami si te jodes nada más que pa' mí I will be down for a girl like you So we gon' stay all night away Yeah, we gon' fuck now we hit it, yeah Estamos buscándonos el sobre We pull up together, we thuggin' Hey, all these bitches all's out, it'll be open Que la folle como yo a ti te folle Five grand on your neck, cinco mil por tu cuello Tos puestos de linda, bullcap con el hielo Ya juegas conmigo como con el yello Una punta otra vez y la cojo del velo Where we go outside She turn in the devil, she don't play outside No waste, no time Le gusta tenerlo y velo contar She stay on my side She down for me, go she down for rock Se queda conmigo, si hay que guerrilla Y se queda conmigo, si dos alemán Cause we both for the money Yeah, yeah, for the money All the steps on my body Made that pussy where I just slide on the tummy We gon' die for the money Yeah, 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 for the money It's do it or die, we don't do shit for funny I said I'm out, she gon' do it like nothin' Dale mami, ponte pa'l efectivo Si te pones pa' eso, yo también me tiro Solo vale el ingreso mientras rulo el widow Si me llevas hasta el cielo, yo la bajo en vivo We'll die for a bitch like you We'll ride for a chick like you Go down on my dick, juju And so I can't tell her spirit If you're down for a boy like me I will be down for a girl like you So we gon' stay all night away Prendelo ma' mientras suena el dream Mami, si te pones nada más que pa' mí I will be down for a girl like you So we gon' stay all night away Yeah, we gon' fuck that with it, yeah Girl, if you're down for a boy like me I will be down for a girl like you So we gon' stay all night away Prendelo ma' mientras suena el dream Mami, si te pones nada más que pa' mí I will be down for a girl like you So we gon' stay all night away Yeah, we gon' fuck that with it, yeah Really wanna' boy like me Really wanna' life like this So hustle, hustle, please Now you gon' be my bitch Seguro que me quiere a mí Y afrontar una vida así Entonces mami solo prende el cheese Bótalo y déjame subir Bótalo y déjame subir Baby, coge lo que quieras, yo me tengo que pirar Tengo tanta mierda encima de la que no puedo olvidar Tengo que dar pa' lo mío y tú tienes que brillar Cada uno es de lo suyo y va a tirar pa' su lugar Yo soy más de Gucci Prada Just a hang out with it, don't you Tú eres dior y diamante para salir por la noche Yo soy más de estar al corte cruzándome en ese coche Y a ti te gusta elegante el champán que se derroche Tú vas pa' lo rico, yo vengo del fango Tú quieres estilo, yo quiero estar en el bando Tú quieres de polo, camisa de cuello largo Y yo quiero ir con capucha pa' pillar a todos esos blandos I'm a money, I'm a party, just to get it out the black Sabes que soy de lo duro que nadie me va a parar Baby, sabes que soy puro y que yo soy de verdad Y sabes que vengo de un mundo del que quiero reinar Ella quiere lujo, yo de barrio bajo Ella con vajilla, yo limpio tropajo Ella niña linda y yo soy chico malo Ella tiene de to' pero yo el que lo trajo Y ya no puedo, lo siento mami, soy sincero No quiero que este amor que sea por dinero Mejor te buscas uno nuevo De esos que nos agarran los huevos Y lo intento y no va a cambiar Cuántas veces me dijiste que se iba a acabar Y yo intentando darte un poco más Por una vida que en verdad yo no podía pagar Estoy viendo esa captura que ha llegado a mi fono Mientras te leo ese mensaje que decía te amo Mientras te veo esa mentira y quedo como bobo Pensando que he hecho para esto y sobre todo como Sigo en la esquina Me pillaron en el carro, me eri cocaína Yo soy del barrio pero que en verdad estoy muy arriba No quiero amor que me haga daño de mi desconfía Voy muy deprisa Si me llamas estoy borracho voy por la autopista Me despista Que me hacen pensar y que eres el que dio la despista Ferry on me, waterpitches on me Trapping with appendix, ya no quieres de mi Porque sigo trapping, as he say she love me Ya no está por aquí, ahora dice que me vaya a dormir Que me pase por su casa a dormir Que le da igual que no tenga money Se arrepiente de haberme dejado ir Y yo aquí, sigo aquí en la actriz Me dicen que no soy para ti Y si yo no te hago feliz Porque en vez dice que vaya allí Dime baby como andas, dime como vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una espina te clava Bueno baby yo te cuento la vuelta de por aquí Y dime que tal anda, quiero saber de Madrid Si es verdad que estoy en fama It is packed, it's full of green Me falta estar en casa con tu culo de cojín Me compré un Rolex con diamante pa'l día San Valentín Me llenaba mal las ganas en verdad de estar allí Dime que sigues pensando que no te olvidas de mí Que voy a seguir cantando nuestros viajes a París Dime baby como andas, dime como vas Te veo dentro de nada, te voy a poner en tu lugar Te voy a sacar de fiesta, te voy a llevar a pasear Sentado en la terra, tragiéndote verme fumar Dime baby como andas, dime como vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una espina te clava Jimmy no puede dormir, tú no puedes venir Y me tengo que ir, yo te quiero hasta morir Dime que le va a decir, como le va a pedir Que yo esté sola por casa mientras yo estoy por ahí Ando boteando en otro barrio, contando cien Su familia le pregunta, ¿estamos bien? Habla con universitarios en la parada del tren Y yo en el telediario dando más problemas que ayer Seguro junto a cocadina, tomando medicina Tú estás en la cima, no hay que me deprimas Pero yo me imagino por mamá ni estén arriba Pienso que estás lejos y se me viene tú encima Dime baby como andas, dime como vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga y un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa que una espina te clava Te clava, te clava Voy a hacer las fotos de mi campaña Porque al final no soy de lunes Mañana viene bien Se queda hasta el sábado Y luego viene este Que off Yeah Quiero que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Baby, dicen que nos vieron locos por ahí Cogí yo de la mano en un bar de Madrid Y es que mi baby está solo puesta pa' mí Follando borracho solos en el Camerí Estoy pa' lo mío, no estoy pa' perder el tiempo Drogas hasta que perdemos el conocimiento Baby, si me tratas como un experimento Luego no me vengas y me digas me arrepiento Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Yeah, yeah, I'ma put it on, yeah Yeah, yeah, ella es mi baby, yeah I go there, mami, te lo voy a hacer Otra vez como te lo hice, yeah If you quieren más, ni saben que lo va a gastar Running in a cup, feeling like a shoe, star, star Recojo a mi baby, me la llevo pasear Da igual el rumbo, patrocito, en buen lugar Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time Finally, we coming off the dark The homies selling, tryna to come off the block I'm on my shit, my gang don't give a fuck All they know is fuck up, parties drop a lot I got more people living like the superstars 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 Finally, we coming off the hood I leave alone my mom and now she living good Since I was a kid, I knew I was the one I don't wanna see my homies selling none I had a girl, but she threw me to the trash She met me on the block when I was chasing bands Me dejó roto el pecho y no la volví a ver Me lo arreglé gastando billetes de cien La vida es puta y yo la puse del revés No tengo tiempo pa' apretárselo a una ex I need the money, yo tengo cosas que hacer My mom is putting all my brothers in the trap I'm chasing money with my people Fuck up comas with my family No te quieren si en verdad no le importa verte caer Got a podo, ya my manners, we who really fuck with me Trying to get it, how to do it when nobody loves me Finally, we coming off the dark The homies selling, trying to come off the block I'm on my shit, my gang don't give a fuck All they know is fuck up parties, trap a lot I got my people living like the superstars 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 I remember when I was trying to get it by my own I was making all these clothes and with the homies selling dope I remember when I was by myself and by my own I had a baby by my asshole trying to teach me how to love How to love I came from the bottom, puta, yo soy como soy I'ma do Sé de donde vengo, mami, sé pa' donde voy From the black, I get the vibe I got no time to love, no fight Got my brother selling coke Molly trips to get the vibe Y'all be talking about my people like you wanna have a problem Better don't fuck with the chaos, with the chaos, get the money All my people hide the trap, trying to turn it into something Trying to talk, bitch on my back, it's gonna get you out in trials I smoked two blondes and I won't pass out I got your girl, she make that ass bounce I had to push it, all the streets to make it up Gang shit and bad hoes and money, what my fam about Finally, you coming off the dark Your homies selling, tryna to come off the block I'm on my shit, my gang don't give a fuck All they know is fuck up parties, drop a lot I got more people living like the superstars 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 I got more people living like superstars De todo menos, no sé ni dónde estás De todo menos y no te puedo llamar I'm on my shit, now I'm going to the top I met you baby, so I wish you coming back I got my tongue, I'm my money, I'm my man I got my tongue, I'm my money, I'm my man Yo te perdí, ya no sé ni dónde estás Yo te perdí, ya no sé ni a dónde vas Recuerdo, baby, cuando estábamos tú y yo Lo siento, baby, porque no supe tratarte Estaba perdido, mami, yo vengo de Marte Y no lo sé, no sé, no puedo llamarte I'm on my shit, now I'm going to the top Now I got a house and I got his aliquot But where is you, where is you, by my side? You was my baby, now you recognize me I don't need a feel that my heart is now hard Me drogué mucho, estoy tratando de olvidarte All I know is that I'm going to the sky Y no estás tú aquí, pero ¿qué le vamos a hacer? Ey, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Yo te quería, tú te me marchaste Y ya no sé ni pa' dónde ir a buscarte Ey, y yo estoy roto Y así tirando poco a poco Now it's this, now I'm going to the top I miss you, baby, you ain't by my side Now it's this, now I'm going to the top You miss me, baby, but you ain't by my side no more Yeah, no, I'm a side no more Ya no estás por aquí Ey, ya no estás por aquí Siento que la perdí, ya no estás por aquí Mi mamá me pregunta que qué fue de ti Y que no me eché la culpa Que si haces algo, que qué tal, que si algo estudias Esa no era pa' ti, que yo ya encontraré la tuya Te echo de menos y no sé ni dónde estás Te echo de menos y no te puedo llamar I'm on my shit, now I'm going to the top I miss you, baby, so I wish you coming back Got my tongue, got my money on my tongue Got my tongue, got my money on my tongue Yo te perdí, ya no sé ni dónde estás Yo te perdí, ya no sé ni a dónde vas Ay, gang, skit, ay, que lo que hijo de puta Be ready, bitch, three minutes of L, that's it Ey, I say, fuck you, pussy, bitch, I'm not polite I could have two bad bitches every hotel night Got it, one is the best pussy in this whole life Puta, somos de la costa, fuck the other side Antes una BMX, 10 en los bolsillos Ahora rulo en Lamborghini, puta, tengo brillo Tengo Levis en el culo, Lou y el calzóncillo Dos, mi tenis, suela blanca, los demás en mío Niño, chico, flaco, tonto, cuando era pequeño Niño, chico, flaco, tonto, hasta que olí el dinero Ahora pienso en plata, bobo, lo que pate un sueño Yo lo hice realidad, manito, soy un genio All you rappers on a movie, you ain't catch your body Yeah, catch your couple ones, your girlfriend and your mommy Esos loros no son ricos, no hay Illuminati Bitch, I'm a self-made, only me, I run my money Que lo mío está en el fashion desde bien chiquito Yo ya estaba haciendo ropa antes de darle al micro Por las cinco de la mañana, yo en la casa activo Yo ya estaba haciendo money, vosotros dormíos Yo he podio hablar de drama desde bien chiquito A los quince un par es muerto y otro va en camino Pero yo no me hago el lío, yo pa'lante sigo Los problemas vienen solo, no hace falta mijo Baby, listen, you know that we run net Fuck the ups, I got a gang, I'm on my up now Got us rapping, spin, we on the top now I got as mad as all my Lakers, bitch, I'm plugged out I'm a be the first one, who gonna make it? For a thing, we fought the money, we the realest Todo verde facturando jueves a jueves Fuma una L que te apesta como huele Solo soy un niño bueno, adopta por maleantes Quien me toque a mí se muere a plata como en paste Tengo al Z en línea por si hay que soltar el blaster Con el Z en el Z, dos setenta pases ¿Qué tú crees? Que yo no sé lo que trapear mis parces ¿Qué tú crees? Que no he movido por la verde, llame Tengo el bro de haciendo plata con el polvo de ángel Y que lo que no es más malo es que más farde de hambre Puta, aquí son todos cantantes, yo no veo gangsters Un barrio entero pa' matarme y sigo guapo, madre Y si tú no ves los dineros, no es que muevas poca Es que eres malo haciendo rimas, mierda por tu boca Don't fuck around, you know we gon' catch the crown Too much money in a table, you must wonder how How I made it, how I did it, how I went so loud Too much lyrics in the kitchen, always running down Ahora tengo a todo el mundo pidiéndome coro Toda mi ciudad me hateaba y ahora piden bolos No es normal manito que me esté quedando solo Pero soy un ambicioso, voy a por el oro Y ahora que lo que, par de 10 y el 23 Siempre trending pa' los 100, yo y mi combo en la frente Now we gon' catch the cake, Lamborghini on the way Mami enciende de otro fly, catch me going to the sun Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody in a trap So the 20's, gasto Feri, Prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo y donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody in a trap So the 20's, gasto Feri, Prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo y donde vengo y no te lo puedo negar Mami, 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 Mami Ma vie, ma vie, ma vie Ma vie, ma vie, ma vie Tengo un merito que ofendí Tengo el brody en el trap So the twenties gasto feri Prada para traquetear Dice así, sigo aquí Y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo Y no te lo puedo negar Tengo un merito que ofendí Tengo el brody en el trap So the twenties gasto feri Prada para traquetear Dice así, sigo aquí Y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo Y no te lo puedo negar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Like she's formed, does she ride me different, no way It's from my baby to pull up, that she pull up so hard Oh, she's driving me crazy and she ain't even have a car I don't know why everybody wanna even hear this getting mad But she love me so good, she know que I'm getting wild Estamos que así, estamos que así, estamos haciendo pilas, man, y te lo juro Y todo eso vale mierda si me paso una noche sin tu culo Si tú eres mía, tú eres mía, solo mía, mami, yo eso te lo juro Y sabes que como yo te lo hago por aquí, no lo va a hacer ninguno, I'm getting clean Money like a jeweler, soon I'ma come a jeweler Now we screaming hallelujah, now we got us money peering like a shooter We at the party and twisting by a lío, sita sin sexy pussy like a río Ta tan caliente, siempre tiene frío, quiere cariño, quiere estar conmigo Stay on my lane, tell her be stay on my lane I get money all different ways, she's from the flame My chica yo, she's from the flame, the pussy got all different tastes She like the queen, she's like the pro medicine Every time I fuck, I get high like a sling I see a purple, I love the codeine I see a purple, that pussy codeine Got a new girl and she foreign When the sun goes down, mommy never gets boring She coming with me when I'm touring In every city with step, mommy riding like she's from the Like she foreign, she riding like she foreign Like she foreign, she riding a different noise Oh yeah, oh yeah Cuando entramos en acción Y cuando entramos en acción Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación Cuando entramos en acción Olvidamos los problemas y te vienes para mi habitación Mi habitación Si yo la paso a buscar Cuando se me trepa no se pare mojar Tu novio quiere tirar Sabe que si vienes suena el ratatata Oh, ella modela, voz vela Siempre andamos de noche con baby de pasarela Lo hacemos a mi moda, ella le encanta mi manera Se lo hago todo el día, no sé cómo no se entera Mi nena mueve como antes Brillando como mis diamantes Cinco negros siempre por delante Te borran la cara en un instante Si yo la paso a buscar Cuando se me trepa no se pare mojar Por si la quieren buscar En mi habitación no pueden encontrar en acción Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación Yeah, yeah, cuando entramos en acción Olvidamos los problemas y te vienes para mi habitación Yeah, mi habitación Mi baby y yo a las nueve vamos a entrar en acción A ella le gusta duro sin conversación Déjame agarrarte el cuello y tomar control Quiero sentir ese pussy va a ser sin condón Cuando sube encima mía siempre me la lía Si el culo está grande Ella no es una cría Perdona si mi brody decide confía Pero cuando está delante no miro la vía Venta mi muñeca, seis mil en su Prada Si conduce ella es porque ella está pegada Te llamé en el Ambo, en el Ferrari Estrada Vaya como vaya, siempre he visto ropa cara No es la más bonita, pero es la más cara Dice que yo soy la pipa y ella es la bala Press into the mess, love, be a go harder Dile a tu papá, deja un fucking yo, dada Y cuando entramos en acción Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación Cuando entramos en acción Olvidamos los problemas si te vienes para mi habitación Mi habitación Oh yeah Once again on the road, once I think about you I don't wanna be broke, that's the shit that I do Otra vez que me fui, más no encuentro la luz No estoy cerca de ti, pero estoy para el flush I put the back in the cab I'm trying to get it out the trap I'm trying to get and get fat I love you more when I'm back No ha cambiado nada de na' Corrí my now, mira atrás Soy de ningún lugar Si nadie aprende a volar I had the block hanging with them crooks You had the club hanging with them fools Back to back, back to bust like wood Back to home where you change your shoes Quiero dormir contigo Mucho tiempo estando perdido Está mi boca y tu embligo Estoy pa' ti, te lo digo Sé que estás en mi cama Arriba de mi ventana I'll be cutting and commerce I don't think about a drama Sé que estás en mi cama Arriba de mi ventana I'll be cutting and commerce I don't think about a drama It's the money in you It's the money in you Ahora estoy por aquí Solo que no estás tú It's the money in you It's the money in you Ahora estoy por aquí Solo que no estás tú Enamorado de tu gusto fino Inseguro cuando estoy contigo Albariño dulce blanco el vino Aparca fumar con mi latino Mama cleaning the dishes Me on the road to the riches I'll be back never finished I'm a hustler, I'm for the business Money man baby mira Como el ego a la cima The way she moves she a killer Me parten dos y se pira Te conocí sin quererlo y tu corazón yo quererlo Now we pull up on a Benzo Ven mami men dame un beso She in love with my old shit But she fuck with my new shit Now she come with my broskies Baby hanging with Goonie Está todo chill y mami todo está bien Un par de weekend y vuelvo a tus pies Te voy a tirar todos los billetes cien Tira en la cama se quita el suelten Sé que estás en mi cama Arriba de mi ventana I'll be cutting and commerce I don't think about a drama Sé que estás en mi cama Arriba de mi ventana I'll be cutting and commerce I don't think about a drama It's the money in you It's the money in you Ahora estoy por aquí Solo que no estás tú It's the money in you It's the money in you Ahora estoy por aquí Solo que no estás tú Tira en la cama ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no lo se, chance attack, never chase a bitch Mask on, fuck it, mask off, mask on, no se fuck it, mask off Cada forma ni K yo, soy como soy hasta que leíro Two cubs, pa' coro con la gang, yo fui leal, yo nunca me volteo Yo parto solo, ya tu sabes por qué, te quiero negro, ellos no nos conocen Too much green, I was stuck it in my room, mucha mierda, todo por falta de flujo Somos desbloque, no aprendimos a caer bien, no me conocen, no me digan lo que hacer I tell you mama, I was right for money, tú me quisiste como no me quiso nadie I'm sorry man, when you was crying on your room, I know the struggle, my way from the same blue Hey, que es lo que, dime que es lo que, que es lo que, dime que es lo que tu ves Enamorada de algo, no lo se, chase a bitch, never kneel Mask on, fuck it, mask off, mask on, se fuck it, mask off Todo fue, cada forma ni K yo, soy como soy hasta que leíro And if I die for money, I never have a shorty soul Me fui pa' arriba, pa' el cielo y desde el cielo que te cante esta canción I put the money over everything, I break the love and now I'm killing it Lo siento baby girl, no sé quererte, tengo al demonio apuntando a mi frente Lo hice por mí, por to' mis trap dealers, no somos gangsters, solo buscapitas En un sofá durmiendo, viendo a Tony, fumando mierda, frío por el body Soñando en verte contar plata, veo tu reflejo en cada esquina de la chef house Se fue como una bra cadabra, vosotros no sabeis lo que han cargado nuestra espalda Que es lo que, dime que es lo que, que es lo que, dime que es lo que tu ves Enamorada de algo, no lo se, chase a chick, never chase a bitch Mask on, fuck it, mask off, mask on, se fuck it, mask off Te aforto maniqueo, soy como soy hasta que leje Hasta que leje, ay, hasta que leje, ay, ay, hago lo que puedo Do what I want, bitch, I'm not super mad, no, no I'm just, I'm just me, though, I gotta live, though It is what it is, till I die ¡Suscríbete al canal!